Vamos con la pregunta número 8 que dice ¿Cuál es el 40% del 15% de 300? No olvidar la definición de porcentaje que dice que el A% es igual a A partido por 100 Recordando esta definición tenemos el 40% del 15% de 300 Entonces vamos a recordar la definición Ahí y ahí Entonces, 40% es lo mismo que 40 partido por 100 El del significa por Ese 15% es 15 partido por 100 Y ese D significa por Podemos simplificar algunos ceros porque aquí tenemos multiplicaciones Vamos a eliminar esos dos ceros con esos Vamos a eliminar un 0 de ahí ¿Y qué me queda? 4 partido por 10 Por 15 Ya que ese 1 lo influye Por 3 Podemos hacer unas simplificaciones Podemos dividir por 2 4 dividido por 2 es 2 Y 10 dividido por 2 es 5 Y ahora podemos simplificar ese con ese Podemos decir 5 dividido por 5 es 1 Y 15 dividido por 5 es 3 Entonces nos queda 2 Entonces nos queda 2, 3 y 3 Entonces 2 por 3 son 6 6 por 3 es 18 Por lo tanto, ahí tengo el 40% del 15% de 300 La alternativa correcta es la A Just muscles Se cae Sebornás Necesitamos No 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 Ni Ni Ni